Te voy a decirte que sé quién eres y seguro que vas a volver Pero tu amante no va a llenarte como yo solo he sabido Sé que no puedes entender Que está llena de heridas y que aún me quieres todavía Amada mía, será toda la vida Amada mía, de mis besos y mis caricias Tú serás mía, toda la vida Tú serás mía, aunque trate de escapar de mí Mientras tú viva Te voy a decirte que si otro que es el amor te acordarás de mí Y sufrirás queriendo volver aquí al milagro para ser feliz Y te vas a repetir Me querrás toda la vida Que la fuerza de mi amor estás enloquecida Amada mía, será toda la vida Amada mía, de mis besos y mis caricias Tú serás mía, toda la vida Tú serás mía, aunque trate de escapar de mí Mientras tú viva Y mientras viva Y mientras viva me amarás tú Mientras viva tú Y mientras viva tú Amada mía, tú Y mientras viva me amarás tú Mientras viva tú Esclava de mi amor por tu dulce caricias Esclava de mi amor para toda la vida Y mientras viva me amarás tú Mientras viva tú Y yo te amaré Y tú me amarás Sárame a toda una eternidad mamá Y mientras viva me amarás tú Mientras viva tú Cuando quiera la muña maestro, maestro El trombón mira debe entrar Y mientras viva me amarás tú Mientras viva tú A ver si se acuerda A ver si se acuerda ¡Canario! Siempre Mientras viva tú Solo tú Solo tú Solo tú Siempre Mira tú Solo tú Solo tú Y nada más que tú Y solamente tú Amada mía Solo tú Siempre Mira tú Solo tú Solo tú Bájame nada un poquito Mira y nada más Solamente amada tú Mientras viva tú Solo tú Muy buenas noches Señoras y señores English or Spanish? Empayar o en inglés? Yo no pa'le vos francés Lo siento Good evening all of you Welcome tonight It's really an honor Being here with her Giving you the best of our music Thank you for those nice Raps and applause How many beautiful women Here tonight God bless all of you A los que no hablan inglés Muy buenas noches Tengan todos bienvenidos Qué lindo es el español ¿Verdad? Con el respeto De todos los idiomas Encantado de estar Esta noche Con todos ustedes Esperamos que la música Nuestra Sea del agrado Pidan que yo cantaré Mi hermano Rigo Ven acá Cha para acá Cha para acá Qué combinación Mi hermano Si se vengo de amarillo Como un canario Yo quiero pedir Un fuerte aplauso Para Rigo Felicidades mi hermano Y gracias por compartir Esta noche conmigo Y con todo tu público lindo También quiero pedir Un fuerte aplauso Para esta reunión De maestros Mercado Negro A mí me llaman canario Pero por algo será A mí y a mí me llaman canario Pero por algo será Y es que esta banda Cuando me acompaña Yo me volto de verdad Esta banda Cuando me acompaña Mira me siento bien De verdad Y tú verás Cómo va Y tú verás Lo que va a pasar Tú, 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 tú Tú verás Cómo va Tú verás Lo que va a pasar Que cuando este negro Se caliente La gente va a gozar Cuando este negro Caliente De verdad Oye La gente va a gozar Y no me parece Y no me parece banco Dame un tumbao de verdad No Y no me parece banco Dame un tumbao de verdad No me suba Mira no me sube El volumen Que yo quiero improvisar No me sube El volumen Que yo quiero improvisar A lo que quiere A lo que quiere la Claude Se la voy a dar A lo que quiere la Claude Yo se la voy a dar Si tú sientes como yo Ponca la Claude Y tú verás Si te sientes como yo Ponca la Claude Y tú verás No me parece Que no se muera Y tú verás Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.